Hola amigos los canarios, hola mi virtud, ¿cómo estáis? Primero os tengo que pedir perdón, ¿por qué? Porque ha pasado unos cuantos días y es que os lo prometo de corazón, esto es de corazón, que es que estoy tan liado que es que no me da tiempo ni a subir vídeos, de verdad súper liado Primero os voy a enseñar, vaya, os voy a explicar cómo empiezo a preparar para concursos todas las aves y ya os voy a dar algunos consejos porque me habéis pedido sobre la compra o cómo hago yo, vaya yo me voy a poner como ejemplo, porque creo que sinceramente hago las cosas medianamente bien os lo voy a explicar, vaya, yo cómo lo hago después, cada uno como digo yo, que en su casa haga lo que les dé la gana vamos a poner la luz, que está el día hoy un poquito nublado Primero, esto lleva aquí ya varios días, todos los rizados del norte Ahora aquí lo vamos viendo ¿Lo ves? Aquí lo vamos... Está aquí los rizaditos del norte y mirad cómo lo que hemos hecho Os voy a enseñar algunos consejos Mirad, obviamente, yo creo que empiezo Así va a hacer la distribución de las para el año que viene El agua, lo ha puesto en grande ¿Por qué? Porque ahora están cuatro, pero cuando no va el bebedero pequeño Aquí va con el gris, obviamente Que esto es fácil de sacar Aquí el pienso No ve que se lo están comiendo Disculpa, el bizcocho y aquí el pienso Lleva aquí varios días, mirad Mirad ese de ahí atrás La preparación a concurso Primero, ¿por qué tengo los paros tan tranquilos? Es que lo tuviera que haber grabado Pero bueno, os voy a explicar esto que es lo que es Esto de los cibestristos sabéis mucho que es lo que es Mirad Esto se le dice adormidera Semilla de adormidera Esto de aquí Que es la semilla de la amapola ¿Qué hace esta semilla? Que lo coge los paros Y los pone muy tranquilos Porque los paros pasan muchísimo estrés Mucho, mucho estrés Cuando pasan una voladera a sitios grandes Por eso hay que poner Para que no pase tanto estrés Tres o cuatro días Antes de... Esto lleva aquí una semana Yo mismo le voy a poner las aulas de concurso Pasan muchísimo estrés Le he puesto tres o cuatro días antes Lo que es semilla de adormidera También lo tenemos... Tengo también esto Yo sinceramente me gustan las cosas naturales Porque esto de aquí que es Antiestrés ¿Lo ves? Que es para que el paro esté carmado Carmado porque llega el paro en una voladera Y se revienta Por eso ponemos los paros Pocos ejemplares Cuatro o cinco Como cuatro o tres ejemplares Cinco Pero no más En su sitio que se ve Están viendo Su agua y sitio donde puedan posarse Tranquilamente Sin pegar mucho Intentar las colas Las colas Que no peguen en el suelo Porque aquí de verdad que se estroja Lo vemos por aquí Lo he utilizado ¿Lo ves? Recomendaciones Que os doy Cuarentena Hacerle cuarentena a todos los paros Incluso que vengan por voladera ¿Eh? Es fundamental ¿Lo ves? Aquí vemos Aquí vemos Obviamente aquí hay cinco Y del estrés Algunos se ponen malitos Mirad esto de aquí ¿Lo ves? Estos han pasado aquí estrés Ya lo tengo recuperado A estos de aquí Lo tengo yo Recuperado 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 Lo vemos aquí Que lo tengo que ya recuperado Porque este Es más Lo voy a echar arriba Porque estaba aquí Pasó un equipo Y creo que es el que está sobrando Un equipo bueno Quedaría estos cuatro Que son hermanastros ¿Lo ves? Este es el que es más negro Lo quitaría Pero un buen equipo De Ristos del Norte Les doy aquí Muchas gracias A todos ustedes De verdad Os tengo que dar las gracias Porque estoy súper contento ¿Eh? Cuando pase más tiempo Yo todavía no estoy preparando Los de color Obviamente Porque quiero que terminen Las mudas bien Para ir a los primeros concursos Como siempre Vemos aquí Os mirad Os voy a dar una recomendación Ahora que viene La complementa de pájaro Os digo Como lo hago yo Por ejemplo Este hombre Me ha firmado Permiso José Murillo Sánchez ¿Lo ves? Me ha comprado ¿Cómo es? Disculpad Me ha comprado Tres paredes Las blancas A ver Que será Contra luz Que se ve muy mal Por aquí Aquí se ve Lo ve Aquí los vemos Y yo Obviamente Le estoy dando ya Porque está Obviamente Con el estrés De la voladera Y con todo Están aquí Los paros Estresados Como he dicho Antiestrés A tope ¿Lo ves? Este no le he puesto yo A semillas Porque estamos A acostumbrados A los piensos Lo estoy acostumbrando A la semilla también Porque muchos Querían con semillas Los todos ya Del piensos a semillas Y que comen lo que quieran Porque comen de las dos cosas ¿Eh? Y os voy a explicar Cómo se hace Este hombre Le he dicho La cantidad El hombre está fío de mí De esto Le he escrito aquí El nombre Y el lunes Todos los lunes Salen los paros Y sale para allá Con el número de anillo Y con un vídeo Personalizado De como Paros que van a recibir Porque Sinceramente Señores Hay que ser legal Legal Hay que ser Medianamente legal Y tener los paros Medio decente Medio decente De las cosas Menos bien Esto es Dama mi amigo Zeus Lo veis Se le envía aquí De las caretas Y de todo De los poquitos Mosaicos Y así que Esa es la cosa En fin Resumiendo Lo primero Para los paros Con cursos Recomendaciones Jaula de metro Amplitud Pocos ejemplares Ponerle antiestrés Durante tres días Antes Y tres días después Lo dejamos Una semana Yo lo haría Un poquito De cuarentena Obviamente El pulmón Se no debe De soltar Cuando ya lleve Una semana Ya subo yo aquí Y ya veréis Tú como lo adaptos A los concursos Que cuando ya termine Cuando empiece El concurso Nada más Hay que coger Paros Y meterlo En la jaula Sin problema Ninguno Que ya veréis Que esto es Que lo he estado Yo pensando Y lo voy a hacer Y aquí ya Yo estoy viendo Los equipitos Para hacer Mira aquí El equipo de amarillo El equipo de pío Aquí esto de pío Con poquito Todos estos son pío Mirad por ahí Ahí se ven bien Y esto que está enfermo Que ya Ese es por ahí Que está tocado Las cosas como son Ya lo estoy recuperando Y este de aquí Que son los melánicos Que aquí para mí Lo sigo diciendo Este del fondo Para mí es el mejor Que tengo Ese Ese es el que más me gusta Sinceramente ¿Lo ven? Tiene un Y vamos a dejarlo aquí Y no estresarlos mucho Estos para mí Son de los mejores Y aquel también Que os acabo de enseñar Mirad, mirad Allí lo de atrás ¿Lo veis? Se están viendo Y no estresarlos mucho Como siempre señores Espero que os guste Hasta otra Amigos de los canales Hasta otra Amigos de YouTube Un gran saludo Y aquí tenéis vuestra casa Por lo que queráis Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!